Aquí estoy yo para hacerte reino una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Ya es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Repito al sol, que una estrella azul viaje hasta ti Y te daba en su luz Y aquí estoy yo, abriendo que mi corazón Señando tu falta de amor, cerrando el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo acércame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento Que te enseñe a creer, entregarte otra vez Y medir los abrazos que quiere Le pido a Dios, lo que despieras yo Para decir lo que tú esperas hoy en mí Y aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llegando tu falta de amor, cerrando el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo aceptaré Y aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Y aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Y aquí estoy solo, abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor, sellándome el paso al dolor, no temas o te cuidaré, siempre te amaré. Gracias por ver el video.